Este programa llega gracias a Cámbiate a la nueva fibra Movistar y llévate un bono de 1000 megas por 6 meses Escuela de Postgrado de la UTP Con LOA, toma lo que viene Hola, bienvenidos a una edición más del Cliente Soy Marco Antonio Merino y quiero contarles que hoy estaremos en Larcomar conversando con Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco División Perú quien nos hablará de sus planes de expansión en Lima y a nivel regional Tendremos una entrevista en estudio con Alberto Guachet, gerente general de Fahrenheit DDB con quien conversamos sobre sus recientes logros y los retos de la publicidad peruana Y para cerrar con broche de oro, el cliente estuvo en el INSPAN Digital Forum 2024 de Movistar Empresas, en donde se abordó el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en la transformación de diversas industrias Pero antes, hablemos de nuestro tema del día Nuestro tema del día es casi como una frase Cuando lo normal, no es normal Esta frase resulta medio rara, casi un trabalenguas Pero una persona, básicamente un conferencista mexicano Hablaba del inconsciente colectivo Y decía que hay países como Alemania, como Japón Que tienen inconscientes colectivos Que de alguna manera rigen un poco toda la educación del país Por ejemplo, en el caso de Alemania Uno de los inconscientes colectivos más importantes Está en el orden y en la limpieza Y cuando él estuvo en Alemania Y fue a una fábrica de automóviles Donde hay grasa, donde hay suciedad En muchos casos Una de las cosas que preguntó fue ¿Cómo pueden tener esta fábrica brillante? Realmente extraordinaria Y el alemán no supo la pregunta O no entendió bien la pregunta Porque en su inconsciente colectivo La limpieza y el orden Era parte de su educación del día a día Con lo cual para él ¿De qué me estás hablando? ¿Qué, tengo que tener la fábrica desordenada y sucia? Cuando nosotros normalizamos el desorden Y creemos que eso es normal Estamos yendo en contra de un inconsciente colectivo El japonés muchas veces ha salido hasta en las noticias Cuando va a un evento futbolístico O va a un evento Agarra una bolsa Y hasta aún cuando las cosas no las ha tirado Las selecciona Porque su inconsciente colectivo Está en la limpieza Y también está en que Cuando encuentra algo Lo tiene que llevar a un sitio Porque no es suyo Definitivamente Y de hecho Los japoneses Tienen en el metro La mayor recuperación De objetos perdidos en el mundo Prácticamente el 100% De los objetos que se pierden en un metro Se encuentran en el Japón Porque su inconsciente colectivo Está en que es normal Que si yo encuentro algo que no es mío Lo tengo que devolver Lo normal es eso Sin embargo Nosotros en el Perú No estamos Estamos viendo como algo extraordinario Lo que es normal Cuando una persona maneja en el auto Cuando una persona respeta las reglas de tránsito Respeta al policía Respeta a la autoridad El hecho de justamente no generar corrupción Que es un acto normal Lo consideramos como un acto extraordinario Nosotros próximamente vamos a entrar seguramente En una contienda política Y muchas de las cosas que estamos hablando es Oye, ¿será corrupto? ¿No será corrupto? Casi como que la corrupción La hemos normalizado Cuando manejamos y vemos una línea peatonal De gente que quiere cruzar la pista Y tú paras El de atrás te toca el claxon Porque considera que lo normal Es no darle paso al peatón ¿Cuál es el inconsciente colectivo Que creamos a nivel de las empresas? Cuando yo trabajo con un proveedor Y a ese proveedor le pago Mañana, tarde y nunca 30, 60, 90 días de pago ¿Por qué? Porque con ese dinero Yo puedo rentabilizar más En el tema financiero ¿Estamos realmente normalizando Y haciendo patria? Antiguamente el amor al país El amor al Perú Próximamente vamos a tener Las fiestas patrias peruanas Habría que preguntarnos ¿Cuál es ese inconsciente colectivo De nuestra cultura? ¿En dónde valoramos realmente la honestidad? ¿Qué ha pasado con los valores del peruano? Hace muchos años Yo hice una investigación De mercado con respecto a los valores Con respecto a los valores en el Perú Cuando trabajaba en una empresa De supermercados Y uno de los elementos que más Me sorprendió En los valores Que había ocurrido en los peruanos Es que los peruanos Miraban que todos los valores sociales De respeto al prójimo Se habían deteriorado tremendamente Los porcentajes eran alarmantes En ese entonces Estoy hablando de una investigación Que hice aproximadamente Hace 8 o 10 años ¿Cómo será ahora? No lo sé Será peor posiblemente Pero uno de los elementos Que decía este estudio Es fundamentalmente Que más del 70-80% De las personas Y de los peruanos Creían que los valores Como corrupción Honestidad Credibilidad Verdad Se habían deteriorado tremendamente Casi pareciera Que mentir Es parte de este inconsciente De los peruanos Y decir la verdad Es casi extraordinario Casi pareciera De que ser una buena persona Es algo extraordinario Ser un buen padre Ser un buen esposo Ser un buen patriota Es extraordinario Cuando debería ser normal Casi pensar De que hay que respetar Las leyes en el país Respetar A los stakeholders Cuando yo trabajo En una compañía Pagar De manera adecuada A los empleados Sonreír Saludar Pareciera que fuera Algo extraordinario Cuando debería Ser normal Busquemos este inconsciente Colectivo Desde el punto de vista De país Pero también Desde el punto de vista De cuál es el propósito Y el inconsciente Que estamos creando En las organizaciones Y en las empresas Cuál es esa cultura De organización Queremos una cultura Amable Queremos una cultura De respeto Queremos una cultura De valores De honestidad Cuál es ese inconsciente Colectivo Para que cuando a la gente Le diga Oye Este candidato No roba ¿Qué? ¿Tendría que robar? ¿Eso no es normal? Ahora que se acercan Las fiestas patrias Pensemos Que Perú Queremos realmente Dejar a nuestros hijos Y a nuestros nietos Para tener un consciente Colectivo Que sería interesante No pensar Que no es normal Ser honesto Y ser correcto El día de hoy Me contrase A presentar A un buen amigo Alberto Goyet Él es el CEO De Farenheit Una de las agencias Más importantes Del país Que definitivamente Nos va a hablar Un poco Del mundo De la comunicación El mundo De la publicidad Y también Algunos premios Que hemos ganado En el Perú Ahora en el reciente Cannes Bienvenido al cliente Alberto Gracias por la invitación Marco Antonio Encantado Cuéntanos un poco Este Farenheit Que es La empresa Que tú lideras Cuánto tiempo Tiene en el país Y se ha convertido En todos estos años En una empresa Líder En la comunicación En el Perú Bueno Yo diría Que la co-lidero Definitivamente Por Porque somos Una familia Que echamos a andar Esta Esta agencia Que empezó Hace 15 años 15 años Con un sueño Que tuvimos Ricardo Chadwick Y yo Claro Claro Manejamos una agencia Que tú conoces Y que tuvimos contacto Durante un tiempo Que se llamaba Pragma DDB Donde fui tu cliente Claro De ahí salió el nombre Del programa Por si acaso No te he pagado Todavía No te he pagado Pero Después de Haber Casi Convivimos Ricardo y yo Manejando esta agencia Casi 5 años Y en el 2009 Nos atrevimos A dar el salto De probar A hacer algo propio Y han pasado 15 años Y ya no somos Solo una agencia Ya somos un grupo Tenemos Farenheit Tiene 15 años Tenemos una agencia De medios Que se llama Reset Que tiene ya Cumple 11 años Este año Que la empezamos Con Carlos Ruiz Hace 11 años Que fue la persona Que abrió la primera Central de medios En el Perú En el año 2000 Y tenemos After Que ha estado aquí Que estuvo acá En el programa Sí, muy interesante Además la entrevista Que abrimos Con Alfonso Fernández Hace ya van a ser 9 años Y que ahora Colidera con Marta Díaz O sea que ya somos Un grupo de comunicaciones Y específicamente En Farenheit Son Este es nuestro 15 aniversario Que bueno Que bueno Ya te invitaremos A la celebración Felicitaciones Así es Espero estar ahí De todas maneras Cuando me paguen los royalties Alberto ¿Cómo ves en todos Estos 15 años O más? No vamos a decir Cuántos años tienes En comunicación Porque somos Más o menos De la misma generación Pero este ¿Cómo ves La evolución De la comunicación Y de la publicidad En el Perú? Porque también Los medios Digitales Y toda la tecnología Como que ha variado Un poco El tema De comunicación De cliente Hacia el anunciante ¿No? O sea Perdón Hacia el cliente final Sí Yo diría que Más que ha variado Un poco Ha variado Dramáticamente ¿No? Sí Haciendo alusión Y lamentablemente Te va a chorrear A ti A los 30 y pico De años Que llevo En esta industria Pero tú te debes acordar Cuando uno empezaba En agencia Es más Ni siquiera Enseñaban las centrales Exacto Y cuando Yo siempre menciono Mirando hacia atrás Uno cuando sacaba Una campaña Básicamente se concentraba En hacer Un spot de televisión Un spot de radio Un aviso de prensa En el par periódico Algo de paneles Este Algo de paneles Además el aviso de prensa Que tenía que hacer La A3 La A3 del comercio Que era como Si no tenías La A3 del comercio Y el comercio Te llegaba en peso Por diferentes secciones Y había una pelea Por esas páginas A diferencia de esa época Donde prácticamente Ahí terminaban La cantidad Digamos De manifestaciones De la campaña Hoy No solo es Múltiple Que va mucho más allá De eso Justamente por lo que Mencionas De los medios digitales Sino que además No tiene un periodo De tiempo De seis semanas O ocho semanas Sino que ya son Campañas que se extienden Y permanecen Porque se puede apagar El medio masivo Pero la comunicación En las redes continúa Y ya no solo continúa En medios Sino también continúa En la calle Cobran vida A nivel de acciones Y activaciones Entonces Se ha vuelto Mucho más demandante Pero también Mucho más retador En cómo Un big idea Tiene que Traspasar los medios Si tienen que Cobrar vida En el mundo físico Entonces Es un cambio Dramático Yo soy un convencido Y no sé si estás De acuerdo Con esto Que voy a decir Que una buena Creatividad Parte de un buen Brief Y parte De ese trabajo Primero Del marketing Interno De la empresa De saber Los objetivos Sus ventajas Competitivas La parte estratégica Y de ahí Eso volcar Todo ese Background Y todo ese Conocimiento Y toda esa Investigación de mercado Y todo ese análisis Sobre la competencia De lo que está pasando Con tu consumidor Con el punto de venta Hacia la agencia De comunicación Para que con Su habilidad También estratégica Que hoy debe tener Y que Y que tiene Este Pueda plasmar Eso En una buena Idea En una buena Estrategia Comunicacional Y todo ¿Es así? Coincido 150% Justo Ahora he vuelto Después de un tiempo He vuelto a empezar A escribir En una columna En el comercio Y la última Columna Tocaba el punto De cómo Inspirar En el punto De partida Y es un poco Lo que estás mencionando Y lo primero Para inspirar Y es un punto Que tocas Que es muy importante Es que El brief Tiene que sumergirnos En cuál es la problemática De negocio No únicamente Porque la comunicación Tiene que resolver Una problemática De negocio Y de la marca Entonces Profundizar ahí Para entender Muy bien Cuáles son esas agujas Que hay que mover Es fundamental Antes de ponerte A pensar Y te traigo Esta colación Porque tal vez Y digo tal vez Este El marketing De hoy Con las redes sociales Y todo Es sortear ideas Este Disparar por todos lados En posts Muy pequeños En TikTok En Instagram En una serie De elementos Y no hay detrás Una estrategia Por el cual No te queda Un posicionamiento No te queda Una recordación No te queda Algo Que tenga que ver Con el valor De la marca Y creo Que parte De que Y yo reto Un poco A las empresas Que definitivamente Estimulen La creatividad De las agencias Pero a través De un muy buen Documento Este Y un buen Brief Que definitivamente Traiga consigo Toda la estrategia En sí Para crear Valor a la marca ¿No? Si ahí Me parece Que es importante Entender Cuál es la responsabilidad Que le das A cada una De esas piezas De comunicación O sea Cuando se lanza Una campaña Nueva De branding O una campaña Táctica Con respecto A un atributo En particular Que sea nuevo Cada pieza Tiene una responsabilidad ¿No? Y hay algunas piezas En el funnel Por llamarlo De alguna manera Donde tienen Una responsabilidad De mantener El tema Caliente Visible Es más efímero Porque en algunos casos Puede vivir Hasta horas ¿No? Claro Pero sí Lo importante Que coincido contigo En que cada una De esas piezas Desde el ladrillo Más grande Hasta el granito De arena Más pequeño Tiene que construir Tiene que construir En el territorio Estratégico De la marca Porque si no Tal cual lo mencionas Son disparos Al aire Aleatorios Que no Tiene que construir Sobre el atributo ¿No? La verdad Que estamos bien contentos Ya Como mencionas Canes Es como el Oscar De la publicidad Pero En lo sur Yo diría que hace Más de 10 años No se centra Únicamente En premiar la creatividad Sino Tiene que ser Una creatividad Que tenga una pertinencia Con la estrategia De la marca Entonces se ha vuelto Un festival Mucho más exigente De lo que era Tal vez hace Una década atrás Para que tengamos una idea Más de 40 mil casos De todas partes del mundo Se inscriben en el premio Y menos del 3% se premia Entonces Cuando Perú Con su selección De creatividad Este Va a Canes Va a competir Con los campeones del mundo Y este año ha sido Y este año ha sido Y Perú ya desde hace tiempo O sea El primer Canes Que ganó Perú Fue en el 98 Para una campaña Que hizo Leo Burnett Para ACE Este Y ese fue el primer Canes En toda la historia De la publicidad peruana Y desde ahí La creatividad peruana Ha construido Un posicionamiento De brillar En el mundo Y este año en particular Ha sido un buen año Porque No solo porque nosotros Hemos ganado dos leones La agencia Bus Que es una agencia independiente Ha ganado dos leones Sí, la de Luciana Libar Publicis Ha ganado también Un par de leones Algunos de ellos Creo que es con Concusqueña Y sobre todo Circus Grey Ha ganado no solo Este Dos o tres leones Sino que ha ganado Un Grand Prix Con una campaña Que ha hecho Para Cemento Sol Entonces Es un año Muy importante Y casi histórico Para Perú En Canes Y eso es muy importante Porque nos estamos midiendo Con lo mejor del mundo Y con billeteras Mucho más grandes Que las nuestras Por supuesto Por supuesto No quiero terminar Sin hablar Sin hablar De tus dos casos Que ha ganado Canes Este Lucha contra el cáncer Y O ponle corazón Me dijiste Ponle corazón Ponle corazón Y corona ¿No? Este Rápidamente Así Rápidamente Mira Nosotros hace más de 10 años Trabajamos con la Fundación Peruana del Cáncer Y todos los años Hacemos La campaña De la colecta Ponle corazón Que acaba de empezar La semana pasada La de este año La del año pasado Que se titulaba El cáncer Antes del cáncer Que esto Las dificultades Del sufrimiento Que hay Antes de empezar El tratamiento Ha ganado Un león de plata En una categoría Que específicamente Busca premiar Cuando utilizas Un elemento Como la música Para volver Una campaña Mucho más visible Y popular Que fue agarrando Una canción De Pisto Fito Páez Cantada por Susana Vaca Y eso hizo Que la visibilidad Y la recordación De la campaña Explotara Eso fue en el caso De la Fundación Y en el caso De Corona Corona Tiene como estrategia Tres carriles De comunicación Una tiene que ver Con la naturaleza Otra tiene que ver Con ingredientes naturales Y otra tiene que ver Con Revalorizar El sunset Entonces Nosotros hicimos El año pasado Una promoción Este año Perdón Una promoción Para encontrar Ventanas En los locales Que pudiera salir Donde vieras El sunset Entrabas en una Plataforma Y en la medida En que ibas ganando La marca Te brandeaba La ventana Y te demandaba Producto Y eso generó Un nivel de visibilidad Y ganó En la categoría De nuevo medio Porque Las ventanas De los locales Se convirtieron En un medio Para que la marca Esté Y como tú mencionabas Hace un rato En el territorio Estratégico De la marca Relacionarlo Con la naturaleza Entonces Los dos Que nos hemos Ganado Este año Por lo cual Se suman Ya En el caso De Faringen Ya hemos ganado En los 15 años 24 leones 24 leones Te felicito Te agradezco Mucho Alberto Por haber estado Acá en el programa El Cliente Y espero Tenerte otro En una próxima Oportunidad Para hablar De los medios De comunicación De cómo Desarrollamos Más Toda la parte Comunicacional En el país Y muchos temas más Encantado Y felicitaciones Aprovecho Para felicitarte Por el programa Y que sigan siendo Muchos años más Muchísimas gracias Alberto Por estar acá En El Cliente Y como lo anunciamos Al inicio del programa El Cliente Estuvo en el Hispan Digital Forum 2024 De Movistar Empresas En el marco Del 30 aniversario De Telefónica En el Perú En donde se destacó El impacto De la inteligencia Artificial Y otras Tecnologías Emergentes Ahí conversamos Con María Laura Serra VP Del segmento B2B De Telefónica Veamos La siguiente nota El día de hoy Nos encontramos En el cuarto evento Ya Del Hispan Digital Forum Y estamos con María Laura Serra Más conocida como Lali La VP Del segmento B2B De Telefónica Lali Un gusto Tenerte acá En el programa El Cliente Muchísimas gracias Por participar En nuestro evento Por compartir Este día Para nosotros El Hispan Digital Forum Ya es una forma De compartir Con nuestros clientes Y con nuestros socios Tecnológicos Una vez al año En los ocho países De la región Las nuevas tecnologías Los avances Y como cada uno Desde su lugar Podemos contribuir Al desarrollo La inteligencia Artificial Ha empezado A revolucionar No solamente las personas Sino también las empresas ¿Cómo el Hispan Digital Forum Puede contribuir A dar mayor conocimiento Con respecto A este tema De la inteligencia Artificial generativa? Nosotros Creo que Lo que buscamos Con este tipo de eventos Y también hacemos Pyme Talks Que son charlas Para las pymes En provincia Hacemos Tech Days Que son especiales Para las empresas Lo que buscamos es Por un lado Generar la curiosidad Porque creo Que a partir de eso Todos nos podemos Hacer más preguntas Necesitamos más preguntas Para después Ir buscando Esas respuestas Que nos vayan Armando el rompecabezas De lo que necesita Un negocio La segunda parte De la propuesta Es acercar A nuestros clientes La tecnología disponible La verdad es que Como Telefónica Tenemos La ventaja De que somos Una casa Muy grande Global Que tiene La posibilidad De tener Contar con socios Tecnológicos Relevantes En el mundo Con los más importantes Del mundo Y yo creo Que colaborativamente Con todos estos saberes Nosotros podemos Aportar a las empresas El conocimiento En este caso Elegimos la IA Porque hoy Está muy de moda ¿Cómo se está preparando Telefónica Para todo este Mundo también Que es la Ciberseguridad? Tenemos un compromiso Ético Con el mundo Con la sociedad Para que el uso De los datos Sea el correcto Eso es Digamos Lo primero que te quiero decir Y es súper importante Lo segundo Es cómo cuidamos Esa información Y esos flujos De información Como vos dijiste Antes estaban guardados En un dispositivo En un servidor En la empresa Pero ahora necesitamos Que se conecten Para poder Aprovechar más datos Y la inteligencia Que los une Eso Nos trae nuevos riesgos Riesgos de Filtraciones De mal uso De los datos De engaños De fraudes Nosotros estamos Súper conscientes De esa realidad Y estamos Continuamente Aprendiendo Incorporando Las tecnologías Que nos puedan Proteger Prevenir Y luego Resolver rápidamente Cualquier incidente Porque van a pasar Esto es un país Que el 98% Son pequeñas Y microempresas Entonces ¿Cómo podemos hacer Para que estas pequeñas Y microempresas Crezcan A través de la tecnología? Telefónica Tiene un corazón Y es la conectividad En el Perú En este momento Tenemos un proyecto Muy muy ilusionante Donde Nos unimos Con otras compañías Invertir Logramos que Algunos inversores Extranjeros Inviertan En el Perú Y armamos Una compañía Que se llama Pangea Para desplegar La fibra Más rápido Todavía ¿Y por qué Esto es importante? Porque es cierto Lo que decís El desarrollo De los negocios Está En todo el país Y nosotros Como Telefónica Tenemos un firme Compromiso con ellos Porque aparte Son el motor De crecimiento De las economías Buscamos modelos De negocio Que sean aplicables Porque hay veces Que pensamos Que la tecnología Es muy cara Y es cierto En ciertas escalas Pero también Se pueden armar Modelos de negocio Para que las pymes Accedan Y nosotros Lo estamos haciendo Lo estamos logrando En todo el país Una pregunta Con respecto Justamente Al tema De los negocios Del B2B Hoy por hoy Hay todo un tema También De CRM De la otra Inteligencia Que no es La inteligencia Artificial Generativa Sino la inteligencia De data Toda la parte De inteligencia De datos De datos De segmentación De datos De información De datos Logísticos De elementos Que tienen que ver Con CRM Con una serie De elementos Que necesitan Las empresas ¿Qué futuro? ¿Cómo ven Este tema De la data? Ahora también La data Está en la nube ¿Cómo ve El desarrollo De la data? Bueno, la verdad Que es una pregunta Bien interesante Yo creo que hoy Estamos en un estadio Muy, muy bajo En términos De cómo Utilizamos la data En Telefónica Tenemos una unidad De Big Data Global Y que nos ayuda En los negocios En los diferentes países Pero creo que Todavía no hemos Llegado A poder Incorporar En todos Nuestros clientes Todo lo que nosotros Todas las capacidades Que tenemos En Big Data Si tenemos proyectos De Smart Steps Por ejemplo Que sirven A los negocios Para saber Cómo es La movilidad De los clientes Adentro de una tienda O en un mall O en un mall O para los gobiernos A ver Por ejemplo La movilidad En centros Urbanos Muy poblados Hemos usado Bastante Pero yo creo Que nos viene Una época De procesamiento De la data Mucho más intensivo Para eso Nosotros Estamos preparados Y todavía Nos vamos preparando Mucho más Porque No sé si lo escuchaste Pero esto va a requerir Una capacidad De procesamiento De la data Enorme Va a ser fundamental Entender Con qué data Contamos Cómo Reguardamos Nuestra data Y obviamente Nada Lo que vos dijiste También La data Ahora está en la nube En la mayoría De los casos Todavía no en todos Y eso Requiere También Otra ingeniería Para el acceso Y el consumo De esos datos Y capacitación De las empresas También Me imagino Que ahí También tienen Un rol De capacitar Pymes Pequeñas empresas Lali Un placer Tenerte En el programa El cliente Gracias Ahora vamos A nuestro pulso Del mercado Con respecto Al pulso De mercado Tengo un estudio De impronta Research Muy interesante De algo Que definitivamente Está creciendo Mucho Que es Cómo se está Convirtiendo La televisión Si la televisión Se está convirtiendo En una televisión Más smart Esto que quiere decir Que miramos Ya las pantallas En todos Estos servicios De streaming Nuestros netflix Y estos elementos Y hay una Hay algunos datos Interesantes Con respecto A cuánto Pasamos Realmente Los peruanos En las pantallas Y un 29% Pasa entre Una y dos horas Y el tiempo Diario Que se dirige A la A la televisión Es un 39% De edades De 26 a 45 años En nivel Socio económico AB ¿Cuánto tiempo Le dedica Diario A una computadora? Y es entre 3 a 6 horas Posiblemente Por estudio Por trabajo Que es aproximadamente Un 21% En el sur Del país Un 24% En Lima Un 23% Aproximadamente ¿Cuánto tiempo Le dedica Diario A una laptop? También Bordea El 28% Entre una Y dos horas 24% Entre 3 Y 6 horas Y al teléfono Al famoso teléfono Al smartphone El 30% Le dedica Más o menos Unas 6 horas Estar Mirando El celular Entonces Igual En el caso Del tablet Pero mucho más El celular Ahora ¿Cómo vamos Con las plataformas Televisivas? Netflix Es la plataforma Más importante Que la gente Conoce Conocen Un 94% La tiene Un 78% Y la usa Con mayor frecuencia Un 72% De ahí Le sigue HBO Max Disney Plus Amazon Prime Prime Video Apple TV Entre otras Ahora bien Ahora bien Con respecto A las plataformas De streaming Con la que Gente Cuenta En sí El 81% De las personas De Lima Cuenta Con Netflix Definitivamente Es la plataforma De mayor De mayor liderazgo Y es con la que Con la que Tiene Y la que Usa con mayor frecuencia Es igual Pues a Netflix Siguiéndole Después Disney Plus Ahora bien Hay todo un tema De dispositivos De acceso Porque no todos Los televisores Son Smart TV Y solamente Se ve por La televisión Estas plataformas En un 66% 70% En Lima En el norte 67% Y la plataforma Que más se utiliza También Es el Smartphone El Dispositivo Este De celular Que es en un 49% Y en Lima Un 50% Quiere decir Que la gente También utiliza Sus celulares Para ver Películas Para ver Series Para ver Transmisiones En general ¿Cuál es el dispositivo Principal Para mirar Estas plataformas? La televisión En un 50% Pero el smartphone Creciendo cada vez Más en un 20% Ahora Con quien suele usar El streaming O el Smart TV Fundamentalmente Sigue siendo familiar O sea Se reúne la familia Ve una película O esposo Y esposa Y miran Este tema Y el streaming A nivel del smartphone Si es individual Claro Es más difícil Ver desde el celular 3-4 personas Y eso es en un 73% ¿Cómo es este perfil De usuario? Este perfil De usuario Es donde vive Cuál es su género Cuál es su edad El 55% Básicamente En el último año Ha utilizado Netflix En un 15% Hace 6 meses En un 17% Y hace un año En un 23% Disney Plus Es otra plataforma Interesante Que está creciendo Es más Disney ahora Aparentemente También va a tener Star Plus Y lo usa Lo han usado En el último año 73% De las personas Según este estudio ¿No? Y hace cuánto tiempo Cuenta con Amazon Prime Que es la otra Plataforma De streaming También la gente En Lima Un 16% La tiene Y un 22% En el centro 20% En el norte Y 10% En el sur ¿No? Fundamentalmente Esta última Plataforma De Amazon Es más juvenil El 34% De 18 A 25 años Y después Cae En las En las edades Mayores En cuanto A HBO Max Este Cómo se utiliza Esta plataforma Ya Los porcentajes Empiezan a bajar Y después Tenemos a Prime En general Ahora bien 4 de cada 10 usuarios De streaming Tienen activo Un servicio De televisión Paga En cable Si bien es cierto Tienen un servicio De cable 43% 4 de cada 10 usuarios ¿Y cuál es la decisión De los próximos veces? El 68% Ha decidido Convivir Los servicios De cable Y los servicios De streaming Piensan mantener Ambos servicios Interesante este estudio De Impronta Research Que nos dice Que el entretenimiento Y las plataformas De entretenimiento Siguen definitivamente Cautivando A la gente Y a la familia Como un elemento Pues interesante Y más económico Para poder Tener estos ratos De ocio Vámonos Un corte Y retornamos Aquí en su programa El Cliente Si hablamos De referentes En el sector retail No podemos dejar De mencionar A Parque Arauco Operador De sus planes De sus planes De expansión En Lima Y a nivel regional Y su apertura Próxima En La Molina Aquí la nota El día de hoy Y ahora nos encontramos Y ahora nos encontramos Donde todavía Donde todavía la penetración De los centros comerciales Es baja Donde todavía El nivel de formalidad Digamos Del comercio Es bajo Y en ese sentido Vemos potencial De seguir creciendo Y seguir ampliando Nuestro negocio Aquí Y en ese sentido Seguiremos invirtiendo Y creciendo aquí Ese es el objetivo Cuéntanos un poco Para el público El cliente ¿Cuáles son los elementos Más importantes A la hora de creación De un mall? Más que rentable De iría en Narcomar Porque te comentaba Que es un mall Muy caro Pero es el que tiene Mayor venta Por metro cuadrado Pero a tu pregunta Por la humedad Básicamente Estamos frente al mar Es un mall Como te decía Hay que tenerlo Pristino Que además es turístico Es turístico Es la ventana De llegada De mucha gente A la ciudad Y al país Y entonces tiene que Ofrecerte una experiencia Realmente única Y apuntamos a eso Tal vez es el mall Más turístico Que existe en el país Porque Tienes el mar Tienes la costa verde Y la gente Envía a la gente turística A que venga a ver Este mall Porque como que es Icónico y único De hecho Algunas de las tiendas Que tenemos acá Son íconos De la propia tienda Por ejemplo H&M Que abrió con nosotros Ya hace un tiempo Muestra mucho Sus catálogos Memorias y brochures Esta tienda Como una de las tiendas Icónicas La tienda de Miniso También es súper importante Y muchas tiendas Empiezan a entrar Ahora primero con nosotros Scalpers abrió hace poco La primera tienda De Scalpers Es en Narcomar ¿Te parece si seguimos Recorriendo el mall Por supuesto Y vamos conversando De los planes Que tienen a futuro Clarísimo Alejandro Me comentaste Sobre el tema De la venta Por metro cuadrado Y cómo se evalúa De alguna manera Un mall A la hora de la apertura Cuáles son los indicadores Más relevantes Para poder realmente Apostar en la zona Cuéntanos un poco sobre eso Ya seguimos varios indicadores De hecho usamos mucho la data Y los separaría En dos grandes grupos Los indicadores financieros O de negocio Donde miramos el flujo Nuestros malls Tienen contadores Y nosotros sabemos Cuánta gente entra Cuánta gente sale Contamos cuánta gente Viene en ciertos días Eso nos permite Medir acciones De marketing Y ver qué cosa Es más efectivo O no Obviamente la venta De nuestros locatarios Nuestros locatarios Nos informan la venta Y nosotros hacemos Un seguimiento Y medimos Cómo va esa venta Todo este tema tecnológico Todo este tema De saber definitivamente Hablaste de la data Del CRM Hay ahora Todo un tema De inteligencia artificial Generativa Este Cómo Cómo están proyectando A nivel Tanto Chile Perú Colombia Este Todo este avance Tecnológico Como te comenté Tenemos dos tipos de clientes El cliente locatario Que es las marcas Que nos alquilan un espacio Y el cliente Que llamamos cliente final Pero son las personas Que vienen a los centros Comerciales A pasear A consumir A comprar A pasar un buen momento Que es su punto De diversión Que es su punto De entretenimiento Diversión De ocio De compra también Y en ambos Trabajamos la verdad Que de manera muy dedicada En que tengan una super experiencia Y después te puedo contar Los dos Pero voy a tratar De ir a tu punto Del cliente final Donde efectivamente Si trabajamos mucho En conocerlo Y tratar de tener Una relación uno a uno Tú que miras Este El tema más global Comparados con los otros países Colombia Chile El peruano Es un cliente Más exigente Menos exigente Más moldeable ¿Cómo ves esa característica? No sé si diría Más exigente O menos exigente Tiene ciertas características Y no voy a decir Nada nuevo Con lo que voy a decir Que le gusta mucho El peruano Es la comida Y en ese sentido Sobre todo En esta ciudad en particular Muchos de nuestros malls Caso Larcomar Y Caso Veremos En La Molina Tienen una orientación Específica A la parte alimenticia Acá tenemos Varios restaurantes Muchos con vista al mar Haríamos hace poco Esta plaza de comida Surmed Que llamamos Salazar Y en ese sentido Hay un foco ahí Interesante En la parte de alimentos Pero sí te diría Que en los tres países En el mundo en general Hay una tendencia También hacia Hacia el entretenimiento Hacia el ocio El mall cobra una relevancia No solo de punto de compra En buena parte Probablemente por lo que mencionas El e-commerce O punto de venta Claro Sino un lugar de entretenimiento Entonces la gente Viene al cine Viene a comer Piensa que en nuestra ciudad Y en nuestras ciudades En general Fuera de esta zona O de algunas zonas El mall compra un rol Como te decía Del principal punto Como espacio público De la ciudad Seguro Claro De entretenimiento De ocio Y en ese sentido El componente De pasarla bien De pasarla bien Es súper importante Para que la familia Tenga un espacio Tranquilo Seguro Seguro sobre todo Donde pueda pasar El fin de semana O salir en las tardes Ahora Hablabas de la importancia Del peruano Sobre la comida Esta plaza gourmet Que ustedes están Impulsando ¿Qué de novedades tiene? Cuéntanos un poco Por qué es tan importante Esta nueva plaza gourmet Deja un paso atrás También para ponerla en contexto Nosotros Te conté en el 2019 A través de una serie De estudios que hicimos Decidimos reenfocar La Arcomara Hacia el decimo Ya Estaba muy enfocado Al turista No Realmente el turista Va a seguir viniendo acá Y no lo hemos dejado de lado Claro Pero sentíamos Que el Miraflorino Las personas de Barranco Vecinos colindantes Se iban a otros malls Más lejanos a comprar En ese sentido Partimos con una serie De intervenciones Entró H&M Abrió el cine Trajimos una serie De marcas nuevas Y uno de esos cambios Tenía que ver Con una plaza de comidas Acuérdate que para la entrada H&M Sacamos el patio de comidas De acuerdo Y eso limitaba Cierta oferta gastronómica Solo a restaurantes Entonces armamos una plaza Con lo que se llama Fast food Y armamos otro espacio Que tratamos de hacer Un espacio gastronómico Un poco más gourmet Vamos Vámonos 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 A la gente Y estamos acá En un sitio Mucho más acogedor Que te ha quedado precioso Desde esta plaza gourmet Que hablabas al azar Cuéntanos un poco Cuál es tu visión De este invierno Con respecto A la asistencia De la gente Si es importante Que el clima En Ume Es súper benevolente Y en muchos Nuestros malls Incluso en provincias También tenemos malls abiertos Y la gente Lo aprecia mucho Yo no sé si Con la pandemia O post pandemia Pero en espacio abierto De carácter público Es súper apreciado Habíamos hablado De este paquete De inversiones Importante Del Parque Arauco ¿Cómo estas inversiones De alguna manera Generan empleo indirecto Empleo directo Y empleo indirecto A muchos peruanos? ¿Tienen una estimación Del total De empleos indirectos Que puede estar generando Estas inversiones? Todas las tiendas Tienen un equipo De personas Desde las tiendas Incluso que tienen una persona Esa persona Tiene que tener turnos ¿Por qué no? Entonces Son varias personas Incluso en los locales Más chicos Y si hablamos De locales grandes Piensa Supermercados Departamentales Tiendas Mejoramiento del hogar Tienen que tener Tienen un tremendo equipo Desde cajas ¿No es cierto? Reponedores También limpieza Entonces La verdad que el empleo Que se genera Es importante No sé si usar la palabra Directo Pero es importante Súmalo a eso Después Todo lo que es Los productores De los servicios Y productos Que se ofrecen Entonces Y además dentro Me comentabas Que además Muchos Que ponen sus puestos Y todo Es dentro de la formalidad Con lo cual Hay una formalidad Y hay todo un tema Importante De aporte al país Te contaba Que uno de los roles Importantes En el centro comercial Es este espacio De carácter público Para la gente El segundo rol Creo que muy importante Y no sé Digo el segundo No significa Que sea menos importante Es efectivamente El punto de venta Formal Más importante Del comercio Te diría Entonces Ese rol Donde El comerciante Puede vender su producto Porque tiene un mercado Que es súper importante En ese sentido Nosotros trabajamos Mucho con apoyo A muchos emprendedores Tenemos varios programas De apoyo a emprendedores Justamente para apoyar A nuestros peruanos Que quieren crecer Que quieren probar Lo que es estar en un mall Te cuento dos o tres Programas que tenemos Hay uno que llamamos Emprende y crece Que tiene que ver Desde Apoyo con capacitaciones Incluso con un evento Que hacemos anualmente En independencia De entrenar A estos emprendedores Y darles las herramientas Para Formalizar Y seguir creciendo O gestionar Mejor su negocio ¿Cómo están Ustedes Cuidando Ya sea Con paneles Solares El tema De energía El tema De limpieza El tema De los residuos Todo este tema De impacto ambiental Trabajamos En los tres pilares ¿Cierto? Medio ambiente Y environment ¿No? La parte social Y la parte De governance ¿Ya? En la parte de ambiente La verdad que hacemos muchísimo No solo es la parte De energía Desde Ahorro de energía Con Energía O focos LED ¿No? Hoy día tenemos Energía certificada Que es de fuentes renovables Entonces nosotros Consumimos energía renovable ¿No? Toda la parte De residuos Como tú bien dices En todos los malls Se segrega la basura Desde el origen Nosotros tenemos Cuartos de basura Donde segregamos Todo lo que es cartón Todo lo que es Plásticos Se hace la separación Y eso facilita Todo lo que es el reciclaje Y eso es importante Hacerlo Desde el origen Alejandro ¿Te parece si invitas A todo tu público A que visite Tus extraordinarios malls Del Parque Arauco? Por supuesto Muchísimas gracias Por el ofrecimiento Están cordialmente invitados A visitar Larcomar Todos los megaplazas Que tenemos en Lini Provincias Nuestros outlets Que tenemos tres outlets ¿No? Están siempre bienvenidos A venir a visitarnos Espero que tengan Una experiencia realmente Inolvidable Muchísimas gracias Por estar acá En este programa El cliente Te agradezco muchísimo Ha sido un placer Igualmente Y ahora vamos a conocer Las noticias inmovidas Del mundo empresarial Campo Grande Planea triplicar Sus operaciones Este 2024 De acuerdo con Gabriel Rodríguez CEO de Campo Grande Aspiran a una facturación De 8 millones de soles Así como también Se encuentran evaluando Construir una planta Deshidratadora En Ica Para el 2025 Primax Acuerda la compra De grifos Y tiendas De Terpel En el Perú Y Ecuador Por 64 millones De dólares Terpel Tomó esta decisión Luego de una revisión Estratégica Para concentrarse En negocios Con mayor potencial De crecimiento Y rentabilidad Este movimiento Permitirá a Primax Expandir su presencia En toda la región Apple Viz Se alista Para abrir Su primer local En Lima Este se ubicará En Santiago de Surco Y contará Con un espacio De 500 metros cuadrados Además Competirá Con Fridays Y Chile Y será parte Del nuevo formato Dual Brand De Dime Brands International En Lima Natura Ignoró su tienda Más grande Del país En el centro comercial Plaza San Miguel Ocupando más de 80 metros cuadrados Esta séptima tienda De la marca Ofrece un espacio De experimentación Para que los clientes Conozcan sus fragancias Y productos De maquillaje Además de disfrutar De cremas corporales Se nos acabó El tiempo No se olviden Como siempre De seguirnos Por nuestras redes sociales Para que no se pierdan Absolutamente nada Con respecto A las buenas prácticas Del empresariado peruano De este programa El Cliente No quiero Sin dejar De mencionar Como es costumbre Un libro De un autor Que va a estar Próximamente Aquí en el programa El Cliente Él es Rafael Zavala Y su libro es La vida sigue Herramientas mentales Para tiempos complejos Este libro Me pareció Muy interesante Porque narra Un poco La experiencia De Rafael Un peruano Muy exitoso Y que lo vamos A tener acá En el programa El Cliente En la época De todo lo que vivió El momento del COVID Y definitivamente Cómo de alguna manera Su filosofía Lo hizo seguir adelante No se olviden De seguirnos Todos los sábados A las 7 de la noche Aquí en su programa El Cliente Porque como ustedes Bien saben El Cliente Somos todos Este programa Llegó gracias a Cámbiate A la nueva fibra Movistar Y llévate un bono De 1000 megas Por 6 meses Escuela de posgrado De la UTP Con LOA Toma Lo que viene Y llévate un bono Y llévate un bono De 1000 megas Y llévate un bono De 1000 megas Y llévate un bono De 1000 megas Y llévate un bono Y llévate un bono Y llévate un bono De 1000 megas 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 Y llévate un bono De 1000 megas Y llévate un bono De 1000 megas Y llévate un bono